Estamos con locura, necesitaremos una sonrisa pero pura Y la gente que aplaude sin censura, reirá sin amargura Yo mejor me voy a trabajar y con lo que yo a junte, de aquí a 70, 80 años yo soy rico Es malo que yo nunca en la vida me he pegado en esa vaina yo Fuera juego, fuera con ustedes, usted y yo no tenemos ningún tipo de relación en la vida, nunca más Ay Dios mío, que aburrimiento, que no, no jugar más ya, me quedé cansada Y a cada vez que juega con mi pelo, esto es increíble Cuachi, cuachi, ey, levántate Te digo, esto es increíble, yo pago el cuarto de balde aquí Y esto ahora, ahora he jugado a ver ¿Qué fue? No, pero espérate Pero guachirrico, por eso fue lo que salió ahora mismo Ay Dios mío Guachi 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 ¿Qué tú quieres? Dígame mami, ¿qué tú quieres? Mami, yo soy la jefa Es mami que tú me tienes que decir a mí Dígame mami, dime mami, dime mami Dime mami Pero no sé, guachi, mire La última que yo le dije mami, me parió tres muchachos Oye, yo le paro 20, o sea, dígame mami, venga claro Señora, no me provoque que yo soy de Sacritoval de un barrio Usted conoce mi historial Ay, yo quiero esta noche, guachi Usted sabe que yo salí hace ratito Y yo me tomé dos copas de vino Y yo Yo sabía que era el robo, se le fue a la cabeza No, no, no Mire, es en serio, de verdad Que quiero hablar con usted Y dándole vuelta al asunto Dándole vuelta y vuelta Yo vine a confesarle algo Algo que... Señora, perdón La iglesia es allí que está Si usted quiere confesar Usted va a donde Usted se inca y se dice Es que eso no es nada de eso Yo quiero confesarle algo viejo Que yo tengo aquí en el corazón Viejo Mire, ¿qué tiempo tiene usted aquí en mi casa? Por 12 años contado ¿Y qué tiempo tengo yo que me divorcié? Como 10 años Ay, ¿y por qué yo a usted no lo bote? Porque le cobro poco Menos que todo No se sabe, señora A mí se me pasan 6, 7 meses Y yo no veo a Linda Usted es un hombre inteligente Doña, estoy hablando con el corazón Mireme bien, mireme bien Mireme, usted sabe que yo Yo sé que yo he sido malo con Utsmana Con usted Que yo le he tratado mal Mal no Mal no Usted me ha tratado peor que un perro Porque mire Recuerde que la última vez Que usted me dio un chingo de comida Fue en el mismo plato del perro No 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 de usted. Y esto es viejo. Por eso que yo no me he casado con ningún hombre. Yo quiero. Míreme. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué quiere usted no guachi? Esto vamos a buscar el vecino del lado para que sea guachi más de nosotros. Porque yo creo guachi. Señora, pero usted no me puede dar un tinte que de una vez se le va a la cabeza. ¿Qué es lo que no suele? Señora. Pero, pero doña bolila. ¿Y qué le pasa a usted? No, no, doña. Mire, oiga, oiga. No, mire, no. Oiga, escúcheme usted. Mire, yo soy una mujer que tengo doce años justamente desde que yo me divorcié por usted, guachi. Yo me divorcié por usted. Mire, doña, yo le voy a decir algo. Mire, yo estoy enamorada de usted. Y esto es viejo. Yo le voy a decir algo. Dígame. Yo, yo lo voy a dejar de ese tamaño. Y voy a esperar que usted duerma que ese romo, porque usted tiene un bajo a romo, doña. Carajo. Y a romo del malo usted se comió, se bebió la caña en efectivo. Cuando a usted se le pasa ese humo, usted vuelve a hablar conmigo, entonces yo... No, estoy ahumada. Me tomé dos copas de vino para confesarle que el amor que yo siento por usted desde hace doce años, yo quiero estar con usted. Yo quiero que usted sea el hombre de esta casa. Yo quiero que usted sea mi marido. Y yo quiero que usted sea todo. ¿Es de verdad? Vete a colarme un café. Vete a colarme un café. Lo que tú quieras, mamón. Lo que tú quieras. ¿Pero qué más tú quieres? ¿Por qué tú quieres mamón? Ay, Dios. Guachito está, porque yo tengo mucho que yo no hago. Vamos, ven, ven. Ay, una tripecita, una tripe. Ven, ven. Ay, está lindo. No, 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 no. Yo comprendo. Ahora yo también tengo que confesarme. Yo, en realidad yo estaba de bronco porque me faltaba el valor. Pero ya con el rombo que usted se bebió me lo traspasó y yo también estoy deportado. Ay, qué chulo. Que lo sepa el mundo. Estoy con el guachi. Este es mi marido. Ya, ya, señora. Mi marido es guachi. Los vecinos me trajeron del marido. Ahora. Este es mi marido. Que lo sepa el mundo. Señora. No importa. Y el vecino va a ser mi guachi, mamón. ¡Oh, lo envidioso! Señoras, administrate a muerte. Seguro el grato, señor. Que confiero. Mire, yo también te voy a confesar. Yo, lo mío también es viejo con usted. Yo no sé si usted se da cuenta que yo siempre la miraba y cuando usted se divorció yo fui que ayudé al don a recoger todas sus cosas para que se me fuera de esta casa. Yo no sé. ¿Usted se recuerda que yo siempre le tiraba piedrecitas? Lo que pasa es que la última vez la partida y usted no lo hizo por ella. Tengo este culo. Sí, entonces yo por eso dejé de... dejé esa práctica porque íbamos a quedar enemigos. No, no sé. Yo, pero lo mío también es... Esto es viejo. Viejo, pero viejo. Lo mío es viejo. No, yo también lo mío es viejo, pero mira, guachi. Digo, guay, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Papi. Papi. ¿Y tú me vas a decir mamí? Dime mami. Ma. Pa. 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 ¡Vamos! 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 Pa. 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 Dime ma. Dime ma. ¿Vamos? Dime ma. Ma. Pa. 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 ¿Qué? ¡Marido, guachi! ¿Y cuándo vamos a cambiar la cosita? No, eso era lo que estaba ahí. Sí. Pues sin querer que yo lo recogí para que no... Porque las brisas, que sale, tomando los vestidos, ¿no? Pa. Pa. El valor que tiene eso, mejor que lo hubiera dejado ahí. ¿Qué? ¿Pero no lo tiene nadie por eso? Espérate. ¿Cuándo inició la loto? Hace de seis años. Espérate. Eso fue lo primero que salió y yo le dije, por favor, me lo regalaran pa' yo tenerlo ahí de recuerdo. Yo nunca me ha sacado nada. Eso es viejo. ¿Qué? Eso es viejo. Y no le estoy diciendo hace rato que lo mío es viejo. ¡Ay! Cuando merecemos el Chupi Chupi en el programa de Laura. ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? Ustedes son muy metidos. Son muy metidos. Eso es lo que son ustedes.